¡Halo! ¡Halo! YouTube, bienvenidos, bienvenida, bienvenido a mi canal. Muchísimas gracias por hacer clic en este video y pues sin más ni más, vamos a comenzar. Hoy voy a mostrarles cómo yo hago estas uñitas en mi mano izquierda, porque ya es en mi derecha. Que por cierto me tomó mucho tiempo. Voy a estar usando estas uñitas de Kiss, son mis favoritas. Una lima de 100-180 de la marca Pebbles. Me voy a quitar el brillo y me voy a poner un poquito de textura en mi uña. Ya hice todo mi prep antes de empezar a grabar. Yo no me hago mis uñas con el poligel directamente en la uña. A mí me gusta hacer como tipo press-on. Yo me pego mis uñas con goma o pegamento especial para las uñas, que ahorita les voy a enseñar. Y esta es la forma en la que a mí me funciona y a mí me sirve más, me dura más. Y es muchísimo más fácil de quitar que con poligel o acrílico o cualquier otro. Y ahora lo que voy a hacer es limpiar mi uña con alcohol y con estas toallitas que siempre se me olvidan el nombre. Pero nomás me voy a quitar el polvito que sale y también a deshidratar la uña, porque yo no uso ni tengo primer. Así que eso es lo que uso para deshidratar mi uña. Y ya me di las uñas, entonces lo único que voy a hacer es asegurarme de que me queden de lado a lado. Y pues si no me quedan, nada más las voy a limar un poquito de los lados. Y una vez que ya tengo todas mis uñas bien medidas de lado a lado, voy a usar este talado. Taladro para las uñas, creo que así se llama en español, taladro para las uñas. Y voy a estar recambiando la puntita o el, no sé, este, este. Y le voy a poner este redondito con el que yo limpio mis cutículas. Con este voy a poner textura o limar la parte de adentro de la uña también para que como que la goma tenga algo a que adherirse. Yo antes no hacía esto, simplemente me pegaba la uña así y no me duraba ni la semana. Y desde que empecé a hacer esto me duran un montón, hasta difícil es de quitarmelas. Ahora voy a estar limpiando la uña por adentro con el mismo papelito, con el mismo alcohol. No le eche más, simplemente voy a limpiar el polvito que salió. Y este es el pegamento que yo siempre uso, es de la marca Kiss y voy a estarme las pegando empezando desde el pinky, avanzando hasta el pulgar. No le pongo mucho, le aviento como que una gotita y esa misma gotita la esparzo con la boquita del pegamento. Y ya simplemente me la pego. Me aseguro de que esté derecha antes de presionarla. Este pegamento es de secado rápido, así que tengo que trabajar muy rápido con él. Este pegamento, no, perdón, si te quedas chueca, te quedo chueca y no hay manera de cómo te la quites. Así que me aseguro de que esté derechita y luego ya presiono la uña para que pegue bien. Por unos 3 segunditos hasta que ya no haya burbujitas y ya la suelto, la dejo ir y queda bien agarrada. Y aquí con el mismo papelito que tenía todavía poquito de alcohol, limpio alrededor de la uña cualquier pegamento que se me haya salido a la piel. Y también cuando pego mis uñas siempre me aseguro de que la uña falsa me entre poquito en la cutícula. O sea, la meto un poquito más adentro de la cutícula. No la dejo expuesta, la meto completica a la cutícula. Y una vez que ya tengo eso hecho voy a estar usando el buffer y le voy a quitar el brillo a todas las uñitas. Y discúlpenme que me volví a salir del cuadro. Siempre, siempre me salgo del cuadro. Ustedes disculparán, pero creo que ahí más o menos se alcanza a apreciar lo que estaba tratando de hacer. Voy a limpiar las uñitas con un poquito de alcohol en un algodón. Y ahora sí voy a empezar con el base coat. Mi manota ahí, ay, ay. Voy a poner la primera capa. Bueno, en realidad voy a poner las capas de base coat bastante gruesas, generosas. Porque como le voy a estar pegando los glitters que tengo ahí, que por cierto, no se los enseñé, voy a estar usando estos. Estos son de maripositas de diferentes colores. Y estos que son como estrellitas, destellitos, lunitas, corazoncitos y todas esas cosas. Voy a estar usando nada más los que son como redonditos, los destellos. Creo que las lunas y creo que también las estrellas y las mariposas. Y los voy poniendo por todos lados, sin orden, nada de eso, simplemente los pongo donde caigan. Los únicos que sí me fijaba más en dónde los estaba poniendo eran los destellitos. Porque los destellitos me gusta que quedan hasta arriba de la uña, donde ya no hay brillitos. Nada más están los destellitos. Y las maripositas también me fijaba dónde las iba poniendo. Y ya que me gusta cómo quedó, lo meto a la alambarita. Luego doy otra segunda capa y le aplico los brillitos que me hayan faltado. O si ya no tenía suficiente base coat, lo curo y le pongo otra capa para que pueda ponerle los que me faltaron poner. O si me faltó un lugarcito que no me gustó, pues lo acomodo ya en la segunda capita del base coat. Y luego lo voy a curar. Y ahora simple y sencillamente voy a hacer exactamente lo mismo en todos los otros dedos. Y ahora sí, estos los voy a hacer todos al mismo tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquí otra vez me vuelve a salir del cuadro Ya después de que termino A la lamparita Y después voy a empezar con los otros dedos Estos se los voy a ir haciendo Uno por uno Y si me va sobrando poligel en un dedo Si siento que le puse mucho Voy a quitar el exceso Y lo voy a poner en el otro dedo Y lo voy a trabajar para que quede Delgadito, planito Para que cuando meta curar este dedo El otro no quede todo hecho un lado Y simplemente voy a hacer lo mismo Con todos los dedos Exactamente el mismo proceso En todos mis deditos O mis dedotes Porque tengo dedos de salchicha Que por cierto En mi lamparita de 52 watts Este poligel Lo curo Primero 60 segundos Y luego 99 segundos Lo que pasa con nosotros Lo que pasa con nosotros Y luego Lo que pasa con nosotros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a estar agarrando más de estos papelitos, le voy a poner alcohol y voy a estar limpiando el residuo que deja al final el poliger así como pegajoso. Y se me apagó el celular, pero bueno, ya lo prendí. Mientras esperaba que agarra la pila, me limpié un poquito la cutícula con el taladro de las uñas. Y ahora voy a hacerme la forma y limar todo así bien, 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 bien con mi lima. Gracias por ver el video. Iba a dejar el proceso de todas mis uñas, pero me salí del cuadro cuando empecé con este dedo. Así que tuve que quitar todo eso y pues ya regresamos cuando ya estaban todas mis uñas limadas. Lo lamento mucho. Voy a mejorar, se los prometo. Y ya con todas mis uñas listas y limadas voy a estar las limpiando con esta brochita. Ahora voy a pasar mi buffer para que queden lisitas y podamos poner arriba el gel y que quede así, bien bonito. Miren, 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 miren nada más así lisitas. Ay, ni se ve, pero ustedes me tienen. Ahora sí voy a estar usando este color blanco de Pyrus que aparentemente se me olvidó mostrar el tono, pero es blanco. Y voy a estar usando una brochita fea también de Amazon, todo bien barato aquí. Y voy a estar haciendo mi intento de nubecitas completamente random en toda mi uña, donde a mí se me vaya antojando. Ahí voy a estar haciendo una nubecita. Y para difuminar así como que la parte de abajo para que se parezca a más nube, voy a quitarle el exceso a la brocha en un papelito de estos. Y la voy a pasar así por la parte de abajo nada más. Y pues ya se la saben, voy a estar haciendo lo mismo en todas mis uñas. Cubramos y ahora sí Top Coat. La magia del Top Coat, miren, miren. Miren, miren nomás, queda precioso eso. ¡Oh, my God! Y otra vez lo mismo en todas las uñas y a la lamparita. Por último, voy a estar usando este aceite para las cutículas de Marble Ones o Modelones. Y lo voy a poner así en todas mis cutículas. Así bien rico para que hidrate. Después de tanto maltrato que les hice. Miren nomás, miren nomás. Y lo vamos a masajear así para que hidrate, para que entre bonito. Y ya quedaron. Miren nomás, miren nomás que belleza. ¡Oh, my God! Estoy muy orgullosa de mí, la verdad. Es la primera vez que hago un encapsulado y me encantó como que do. Muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye!